...gráfica que tiene que ver con los resultados de las primarias. Hubo también en Virginia Occidental y en Nebraska, y ahí tienen ustedes los números. El ganador fue, por supuesto, el señor Donald Trump. Tenemos otra gráfica más con el tema de los delegados. Ahí están. Conteo de delegados demócratas. Aparece Clinton con 1.716. Vemos la diferencia con Sanders. En cuanto a delegados, que no es tan grande, en cuanto se habla ya de los superdelegados, pues la diferencia es muchísimo mayor. ¿Cuánto necesita Clinton? 143 delegados para llegar al número mágico de 2.383. Sanders anda por los 910 delegados que necesita. En cuanto a los republicanos, los tenemos ahí también. Ahí está. Trump tiene 1.134. Número mágico, 1.237. El presidente necesita solamente 103 delegados para llegar, como se dice, a Ohio con la nominación bajo el brazo, asegurada, que nadie le pueda decir que no. Y por ahí comienzo un poco. Voy a comenzar acá con Nelson. Nelson Díaz, presidente del Partido Republicano de Miami. Durante mucho tiempo, él ha dividido al partido. Se sabe que hay una gran división dentro del Partido Republicano. Y hay muchos republicanos que se sentaban en esta mesa y me decían, él no llega con los números. No va a llegar. Va a haber una convención abierta. ¿Qué pasó? Bueno, definitivamente es un fenómeno. Y parte del Partido Republicano está un poco dividido por el momento porque acabamos de acabar la primaria. Pero lo que veo, y se ven en los números que pusiste ahí, que lo que vemos es el Partido Demócrata más dividido. Tenemos en Virginia Occidental 51% con Bernie Sanders y solamente 35% con Hillary Clinton. Y ese fenómeno también lo vemos en otro estado. Yo, vemos a ese partido dividido entre los dos desde el principio. El Partido Republicano tuvo casi, creo que 17 candidatos y ahora estamos bajo uno. 17. Y vemos que el Partido Republicano se está unificando. Vemos a Trump ganando con 77, 61%. Quiere decir que los votantes republicanos están más unificados atrás de Trump que los votantes demócratas atrás de uno de los dos candidatos demócratas. Entonces no creo que estamos tan... Dice Nelson que los demócratas están más divididos que los republicanos. Nelson usó una dialéctica ahí medio extraña. El Partido Republicano, una gran mayoría de los dirigentes del partido están en contra de Trump. Y inclusive hay muchos que han dicho que no van a ir ni a la convención. Es decir... Los Bushes lo han dicho, lo dijo McCain, lo dijo Romney. Sí, es decir, la cantidad es infinita. Y lo mismo lo dijo hoy Paul Ryan. Es decir, nosotros no podemos decir que estamos unidos, estamos muy desunidos. Si no ir a la convención con el mito de que estamos unidos estaría perdido. El Partido Demócrata... Es todo lo contrario. Tenemos una candidata que ha tenido el apoyo de toda la dirigencia del partido. Y tenemos un candidato... De la dirigencia del partido, pero no de todos los demócratas, sino de todos los jóvenes. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Y tenemos un candidato que surge y que es capaz de darle un impulso a los sectores jóvenes del partido de una forma tremenda, que ha hecho lo que no se pensaba nunca que iba a suceder. Y competir durante todo el trayecto con alguien como Hillary Clinton, que tiene un apoyo enorme, porque en el sentido de que Hillary Clinton tiene un apoyo, tiene una coalición que ocupa y que es mayoritaria en muchos segmentos como los hispanos, los afroamericanos, las mujeres. Porque, sin embargo, Sanders ha logrado hacer algo y en el discurso de ayer... Y eso que ha logrado Sanders, ¿a qué se debe? A que Hillary no es una buena candidata. Tiene experiencia, lo sabemos, senadora, exsecretaria de Estado, fue primera dama, además, una mujer preparada, de eso no cabe la menor duda. Y lo vimos ya eso en 2008. Una mujer que todo el mundo en aquel momento dijo, esa va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, y apareció Barack Obama. ¿Por qué es esto? ¿Hay falta de carisma? Yo considero que es que la campaña de Sanders, es lo mismo que podíamos hablar en la campaña de... Sí, pero vamos a hablar de la demócrata ahora después. Sí, pero te quiero decir que cuando surge un fenómeno como este, no es tanto de que la persona que está al frente... Pero en 2008 le surgió Barack Obama también. Barack Obama, y en este sentido, es al revés, porque Barack Obama estaba en aquel momento haciendo quizás el papel que está haciendo Sanders en estos momentos. Sanders dijo ayer una cosa en su discurso final por la noche, que es fundamental y es cierto. Primero habló de que el gran reto del Partido Demócrata es la unidad, porque la única forma de detener a Trump es un Partido Demócrata unido. Un punto. Y el otro punto, aunque habló de dos o tres detalles interesantes, pero el otro punto que para mí fue el más importante, fue cuando se dirigió a la audiencia y dijo, ustedes quiero que se den cuenta de algo que posiblemente ustedes no se han dado cuenta. Vamos a llegar a la convención con un 45% de los delegados. Por lo menos. Ahí estás hablando de los superdelegados también. No, no, no. De los... Sanders. De los delegados. De Sanders. 45% de los delegados. De Sanders. Sin contar los superdelegados. Y al mismo tiempo, hemos ganado, en todas las elecciones estatales que se han sucedido, hemos tenido la inmensa mayoría, además casi un 60% y un 70% del electorado menor de 45 años. ¿Qué significa eso? Se dirige a la... Eso significa que tenemos el futuro del partido. ¿Y ahí qué ocurrió después de eso? Hubo una ovación. Una ovación enorme. Hubo ovación, hubo gritos y por momentos parecía que estabas viendo una estrella de rock and roll. Indudablemente, dudablemente. Una estrella de rock and roll. ¿Cómo se explica ese fenómeno? En un hombre que uno lo ve el discurso, se ve un hombre hasta cansado. Sí, pero es increíble. ¿Cómo se interpreta eso? Como dijo Obama el otro día en la escena esta de los reporteros, y si ahora tenemos aquí la cara joven del partido demócrata, y se paró Sanders, ¿no? Es un fenómeno. Es decir, estamos viviendo una campaña presidencial que es totalmente distinta a lo que habíamos vivido. A ver, vuelvo con los republicanos. A mí me llama la atención porque los republicanos dicen que ellos no están desunidos, que son los demócratas, y cuando voy a los demócratas me tiran la pelota, parece como el ping pong. A ver, Anthony, cuéntame. Sí. Bueno, vamos a ir con este tema de los republicanos. Y vamos a hablar de la realidad. Public Policy Polling, que es una compañía de encuestas que hace unas noches sacó una encuesta, dice que el 84% de los republicanos van a votar por Donald Trump. Misrani tuvo 93% de la base, y todavía estamos a seis meses. O sea, que la base ya está cerrando fila y ya está llegando el número que tiene que llegar Trump. Por la otra parte, Politico hizo un estudio muy interesante en donde ellos hicieron una encuesta de líderes republicanos, senadores, representantes estatales, oficiales republicanos, etc. De los 98 republicanos oficiales que entrevistaron, 86 dijeron que iban a apoyar o Donald Trump o al nominado. Y solamente 12 dijeron que no iban a apoyar al nominado o a Donald Trump. Todo eso que me estás diciendo está muy bien. Pero tenemos al presidente de la Cámara de Representantes con un discurso, se le preguntó hace unos días atrás, y dice que él no estaba todavía listo para apoyarlo. Y tenemos a grandes, notables, figuras importantes del partido que no están ahí. ¿Sabes qué los une a los republicanos? Ir en contra de Hillary Clinton. Eso es lo que yo he dicho. No hay ninguno de los... Yo lo dije, no sé si en este programa, que yo dije que la unidad son dos palabras, Hillary Clinton, sin duda. El movimiento aquí que tiene que los republicanos apoyar es nunca Hillary, más nada. Es el único movimiento que hay que apoyar, nunca Hillary. Ahora, el problema con lo que estás diciendo, los líderes como Jeb Bush, como Mitt Romney, que le tengo gran respeto y son hombres que han logrado mucho en un partido... ¿John McCain? No, pero John McCain... No, no. John McCain ahora dijo que el partido no puede ignorar la voluntad del pueblo. No, no. John McCain está apoyando a Donald Trump. ¿Está hablando del partido, no? ¿Está hablando de que él va a ir a la convención, que él va a estar presente? Él va... él no... tengo entendido que no va a ir a la convención, pero él sí está apoyando a Donald Trump. Él no va a ir a la convención. Pero mira, Mitt Romney y Jeb Bush, que son hombres que se hay que respetar, en estos momentos la base no lo está escuchando. O sea, la voz de ellos en estos momentos no es insignificante, porque la base está cogiendo a la delantera los líderes. Con respecto a Paul Ryan, te explico lo que está pasando ahí. Varias cosas. Número uno, Paul Ryan es una persona que es el chairman, el presidente de la convención. Paul Ryan tiene detrás de él una serie de donantes republicanos, un red de donantes republicanos, a quien él tiene que contestar. Y número dos, la otra razón que él está operando con mucha cautela, pero él termina apoyando el nominado. Te lo digo en este programa, ahora él termina apoyando el nominado. Es porque como presidente de la Cámara, su trabajo, primordial, su prioridad, es reelegir la mayoría republicana. Y en estos momentos hay 49 escaños que están en peligro. Entre ellos, aquí mismo en el sur de la Florida, con Carlos Curbelo, que son escaños para los republicanos que se han marcado riesgosos. Y en el caso de McCain, Arizona, que Arizona además se está apoyando a Donald Trump. Pero Paul Ryan tiene que asegurarse que él le da cobertura política y tapa a estas personas que están ahora trabajando para ser reelegidos. Y por esas dos razones, él tiene que operar con mucha cautela. Pero al final del día, él termina apoyando el nominado. A ver, Mauricio. Imagínate, él dice que Paul Ryan tiene que tapar a los representantes para prevenir de que los asocien demasiado con el magnífico candidato que han elegido, que es un payaso, un farsante y un estafador. Es decir, esa es la realidad. Eso se ve a todas luces. Quien no lo quiera ver no tiene los ojos abiertos. Los mismos republicanos lo saben. Por eso lo dicen. Por eso Jeb Bush dice que Donald Trump necesita terapia. Por eso Marco Rubio dice que él es un estafador. Con esas mismas palabras. Lo cierto es que es un candidato bochornoso para el partido republicano. Hay tantas personas que lo están apoyando por nombre como personas que dicen eufemísticamente el nominado. Tú te das cuenta que dicen yo apoyo al nominado del partido. No lo pueden ni mencionar por nombre. Muy interesante, por cierto, que estés mencionando la encuesta de Public Policy Polling que salió hace un par de días. Porque ellos hicieron algo un poco simpático. Ellos compararon, hicieron en esa encuesta unas comparaciones de Donald Trump con distintas cosas desagradables de la vida. Incluyendo los piojos, los vendedores de carros usados, toda una serie de cosas. Y preguntando a las personas hacia cuál sentían mayor estima. Donald Trump perdió ante los piojos por 26 puntos. Las personas prefieren a los piojos por 26 puntos ante Donald Trump. A lo único que le ganó Donald Trump es a las cucarachas y a las hemorroides. Y ojo, solamente si tomas el universo total. Si sacas a las mujeres, las mujeres prefieren las cucarachas y las hemorroides a Donald Trump. Por eso apoyan al nominado. No apoyan a Donald Trump. A ver, Mauricio, te voy a tirar todos los insultos que tú leces a Donald Trump. No, 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 son ustedes los republicanos los que insultan. No, usted es lo que acaba de insultar a Donald Trump. La verdad que lo que vemos en las primarias republicanas son casi el 20% más gente votando este año que en las últimas dos elecciones. En las primarias demócratas vemos casi el 20% menos. Así que por toda la energía que hay en el Partido Demócrata, vemos menos gente votando en la primaria. Te puedo preguntar algo. Lo que tienen los demócratas es un socialista y una vieja criminal. Un votante. ¿Por qué se vota por un político? Se vota por un político porque el votante en un momento determinado ve una plataforma, le gustan sus ideas y dice me identifico con este señor, me va a representar bien, me veo representado en él y confío en él. Me saco y siento entonces que esa gran cantidad de republicanos y muchos indecisos y algunos también que votarían demócratas ¿se identifican con Donald Trump? Sí, lo vemos en las encuestas, lo vemos en los votos, lo vemos en los estados que permiten a los demócratas y a los independientes votar. ¿Confían en Donald Trump? Están votando por Donald Trump. No entiendo, pero la pregunta es ¿cómo interpretamos eso? ¿Por qué votar en alguien en quien uno no confía? Entonces ellos sí, confían en él, están cansados de los políticos, de la gente que siempre están buscando las propias palabras para ganar votos y dicen cada palabra calculada para ganar los votos. Gente que han estado en el gobierno de políticos 30, 40 años, gente como Hillary Clinton, que toda su vida ha vivido del dinero público y ya están cansados de esto y están buscando a alguien que dice lo que está pensando. Entonces lo que me estás diciendo es que si vamos a McCain, vamos a Bush, vamos a Romney, vamos a los políticos tradicionales, todos están equivocados. Todos han perdido, todos están equivocados, es que han perdido, que el pueblo americano ya se cansó. El mensaje ha sido equivocado en este momento con el votante. Sí. Nelson, ¿tú apoyas a Donald Trump o al nominado? Por supuesto, a Donald Trump. Yo apoyo a Donald Trump ahora. Yo también, yo apoyo a Donald Trump. Ahora, Donald Trump es sumamente mejor que Hillary Clinton. Me encanta que Mauricio haya hablado de estas ofensas, de estos insultos. No, no, eso es una encuesta. Lo digo, es una encuesta. Sí, pero tú la repetiste con mucho orgullo y está bien eso, pero tú sabes cuando pasa eso, cuando el enemigo está asustado. Cuando el enemigo tiene miedo y se siente acorralado, empiezan los ataques y los insultos. Pero no, a mí me termina la última cosa. Mira, Mauricio, yo digo que Donald Trump va a ganar esta elección y no te lo digo porque fue mi primer escoger, no, mi primer preferido. Pero es el nominado y yo lo estoy apoyando. Pero si Donald Trump gana, tú me compras una cena a mí. Y si Hillary Clinton gana, yo te compro una cena a ti. ¿Qué te parece? El problema es el siguiente. No me parece en absoluto problemático. De hecho, me encantaría hacerla contigo independientemente de lo que sucede con las ofiendas, pero aprovechamos la ocasión. Yo voy a la cena de esa. Yo también voy a la cena de la cena de la cena de la cena. Aquí te digo una cosa, para la muestra, el botón. Este señor lo único que ha hecho durante esta campaña electoral ha sido hablar cosas terribles de sus mismos compañeros de partido, insultar a sus compañeros de partido, desprestigiarlos alante de toda una nación. Lo que hizo con Jeff Butch, lo que hizo con Michael Rubio, lo que hizo con todos. Esto lo hizo con Carly Fiorina, lo ha hecho con Hillary Clinton con los correos electrónicos. Mucho peor lo que hizo con Hillary Clinton con los correos electrónicos. Que gente muriera, mucho peor. Mira, por eso lo que hizo con Hillary Clinton hizo con los correos electrónicos. Ha querido con un tema para otro problema, si quiere. Por supuesto. Lo que estamos hablando es que tu candidato, lo único que ha demostrado ante el país es que es una persona que lo único que hace es insultar, que no ha dicho nada claro de lo que quiere hacer, que se contradice continuamente, que ha insultado a todo el mundo y que no tiene la confianza de la mayoría del país, de todos los sectores del país. Anthony, te interrumpo, pero tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa y regreso contigo. Regreso contigo para que le contestes acá a Caravaggio. Vamos a la pausa, volvemos. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.